La regidora de Zacatecas, Guadalupe Medina, denunció un intento de intimidación en su contra, pues el fin de semana pasado alguien habría entrado a robar a su oficina ubicada en la propia presidencia municipal. Fíjate que no he terminado de revisar los documentos, tú sabes que estamos en una era digital, todos nos lo entregan de manera digital, pero yo he tenido la precaución de muchas de las cosas imprimirlas porque me facilita mucho su lectura, aparentemente no, estaban pues sí todos mis expedientes tirados en el piso, revolvieron toda la oficina, se llevaron únicamente vales de gasolina que nos habían proporcionado, pero no hubo pues un mayor daño, yo creo que todo fue pues como que un intento de intimidación. La regidora capitalina puntualizó que después de este hecho no tiene miedo, pero sí está consciente de que no se debe confiar y tiene que cuidar sus movimientos. Mira, no tengo miedo, obviamente sé que no me debo de confiar, tengo que cuidar mis movimientos, eso me tiene que llevar a esa elección, recuerdo cuando fui legisladora asaltaron en dos ocasiones mi casa, que es la casa de todos ustedes, en esta ocasión me vuelve a suceder y yo creo que precisamente ha sido porque he sido muy puntual en mis señalamientos, en mis observaciones cuando las cosas están mal hechas y creo yo que viene el asunto por ahí. Miedo no tengo, afortunadamente me considero una mujer muy valiente en este tema, soy política, sé a lo que me enfrento, pero no me chupo el dedo, o sea, yo sé que sí puede haber aquí gato encerrado, probablemente haya un interés de alguien de quererme amedrentar, pero yo a lo que quiero llegar y decirles a todos ustedes es que no es únicamente lo que le pasó a Lupita Medina, yo pudiera en todo momento tal vez hasta minimizar la situación, lo que me preocupa y me parece grave es la situación de inseguridad en la que vivimos los capitalinos, los últimos hechos han acontecido en el ámbito del municipio de Zacatecas y desgraciadamente no hemos escuchado a una presidenta municipal que dé un comunicado o que haga un llamado enérgico a las autoridades o para ponernos a trabajar. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.